Buenos días, bienvenidos al canal... Uy, que está la luz allá, está todo a control. Bueno, os voy a enseñar, voy a desayunar rápido, lo vemos saliendo rápido también. Hoy nos vamos de viaje, nunca suelo grabar, pero voy a grabarlo. Vamos de viaje, de trabajo. Bueno, os voy a enseñar el desayuno. Es la tortita esta, la tenéis en el último vlog, que es una tortita, que no es un crepe, es una tortita, un descafeinado, le voy a poner a la tortita un plátano y un poco de mermelada. Y salimos pitando. ¿Estás de viaje con los papás hoy? ¿Eh? ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me voy con los papás, ¿vale? Sí, claro, sí, cariño. Porque voy conduciendo yo, pero bueno, luego grabaré allí. Aquí tenemos a Martí. ¿Verdad, Martí? ¿Estás contento? Y trabajo a comprar agua fresquita, porque hace un poquito de calor. Ahora ya cuando conduzca Guillermo, ya os iré grabando un poquito, un poquito más. Vamos de viaje, de trabajo, ya os lo he dicho. Entonces vamos y volvemos mañana. Pero bueno, voy a grabar un poquito qué es lo que vamos haciendo. Para que veáis qué es lo que hacemos nosotros cuando salimos de viaje, a dónde vamos, bueno, todo eso un poquito. El trabajo que hacemos, etc. Para que los conozcáis un poquito más. Así como nos apañamos, porque los niños se han quedado con mi madre, los otros se han quedado con mi madre. Y nada, nos hemos traído a Martí porque Martí, bueno, no podemos ir turnando, pero todos los peques pues tampoco podemos traerlo. Hemos llegado a Elche y lo hemos trabajado ya, que nos va a hacer unas cuantas de cosas, ha quedado también con los fabricantes. Y bueno, nosotros, el 80% del material que, bueno, del calzado es español, es fabricado aquí en España. Pero hay una parte que no, también tenemos de Turquía y demás. Bueno, y tiene que ver a varios, así que bueno, va ahora con uno de ellos. Se ha bajado y me había quedado aquí porque estaba Martí, todo el mundo, y ahora se ha despertado. Y estoy viendo que ahí enfrente está el McDonald's, el LL de Merlin. Y le he dicho a Guilherme, bueno, cuando me va, cuando se despierte, pues no sé, me doy una vuelta. Por ahí también está el Super Eco, bueno, tiene muchas cienlecillas. Esto es un polígono de Alcor Mayor, todo, así que vamos a disfrutar. Martí, yo vamos a disfrutar de las compras, aunque creo que voy a disfrutar yo más que él, porque Martí me gusta mucho ir a comprar. Mira los pelos, pobre. He caído todo el camino dormido, ¿a que sí? ¿A que ha sido dormido todo el camino? Bueno, sí, ¿verdad? No se ha enterado el pobre del viaje. Se monta el coche y se duerme. Y bueno, y luego después tenemos que mirar dónde está el hotel y todo eso. A ver si con suerte tiene piscina, ¿verdad Martí? Hemos salido de... de Almería. ¡Uy! A ver, ahí pensaba que hay un coche para acá y no, yo estoy aparcada. Es que aparca justo al polonete ahí, pues ahí ya está ahí. Porque justo cuando he llegado había aparcado ahí detrás, estaba mal aparcada. Pero luego he salido de un coche y me metí y no me acordaba. Como la cabeza yo, fatal. Hemos salido de Mojácar a 24 grados y aquí están a 29. Así que... No, también es más tarde, claro. Pero, ostras, es más calor, se nota que el calor. El calorcillo se me acaba de hacer la cosa. Así que con suerte tiene el hotel, a ver si tiene el hotel piscina. Y nos damos un chapuzón hoy, también en la piscina. Bueno, voy a... Vamos a ir a... ¿Vamos al McDonald's, Martín? A desayunar, a volver a desayunar. Ya hemos desayunado, pero bueno, hay que aprovechar estos... Que hay McDonald's y estas cosas para... Estos días para agarrear un poquillo. Así que nos vamos a ir a tomarnos un desayuno rico, ¿verdad? Y luego me voy a pasar por el héroe Merlin. A ver qué viene. Luego os voy a enseñar. ¿Qué vas a comer? Oh, Martín ya se ha elegido. Yo voy a comerme esto. Porque luego íbamos a comer, pero... Me voy a comer esto. Martín se ha cogido un menú. No quería bizcocho, quería... 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 El menú. Así que él... Vale, toma. Sí. Con McNuggets, se han pedido unos días McNuggets. Y un juguete que es un minión. Y la mamá se va a comer la tarta de Oreo. Sopla. Hoy todo sano. Sopla, mamá. Le sopla, le soplo. A ver. Toma. ¿Están buenas? Pues claro, ¿no? Claro que sí. ¿Quién se está comiendo la tarta? ¿Te ha gustado más la tarta que los McNuggets? No. ¿Está eso? No. 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 Son pegatinas. Súper chulas. Para la viña. Van más chulos. Vamos a enseñar al papi. El papel. Ese. Se lo enseñamos. Es súper chulo. Me encanta. Es imitación mármol, pero de madera. Pero de madera. Está súper chulo. También está súper chulo. También es de imitación mármol, pero de madera. Vamos. ¿Eh? Aquí. ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí. ¿Nos hemos perdido? No. Ahí viene el papi a buscarnos. Hemos ido a andar mucho, mucho, mucho rato. El autobús. El autobús. Sí. Hay ido al papi a autobús. No, el papi está en el coche. ¿En el coche? Sí, en el coche. ¿Qué te has tocado en el McDonald's? A ver. Enseñalo aquí. ¿Qué es? Los minions. Los minions. Bueno, vamos a esperar al papi. Es un rey ahí sentado. En esa silla tan alta. ¿Eh, Martí? Martí. Pareces un rey ahí sentado en la silla. Ahí pon el bolsillo. Aquí tienes un bolsillo de Draymond. ¿Tienes un bolsillo de Draymond? Estará un poco más sano. Vamos a comer. ¿Va a comer lechugo al Martí? No. ¿Por qué? Porque no va a comer lechugo. Con jamón. Y paella. Bueno, y ahora vendresca con palatas. Y se va a comer otra vez pastel. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Por qué? Estamos aquí de vuelta parados. Me he bajado yo dos veces. Yo voy a contar la anécdota del día con Martí. Cuando Guillermo entra en un almacén y tal a hablar, pues pregunta el precio, ¿no? Y dice, ¿y esta cuánto van? ¿A cuánto van, no? ¿A cuánto van? Y Martí, por detrás, hemos entrado a otro almacén y ha entrado a coger zapatos y le pregunta, ¿se va a contar el hombre si a cuánto van? ¿A cuánto van? Yo me parto de la risa y digo, mira este allá apuntando maneras. Míralo con los pelos en la cara. Martí, ¿a cuánto van? No, no es que lo deja. Los zapatos me van a comprar. ¿Pero a cuánto van? ¿A cuánto van? ¿A 12 euros? ¿Sí? ¿A cuánto van? Bueno, acabamos de llegar, ya han hecho el moño, voy a enseñar la habitación así por encima. El baño, ya hemos colocado aquí nuestras cosillas, trae, tiene cositas aquí y luego tiene también los champú que ahí está muy bien porque así, pues la gente dosifica más que si tienen los botecillos. Nada, este es el baño con bañera. Aquí tengo a Martí ya preparado para bajar a la piscina. Tengo a Guillermo en la cama, así que ya lo puedo enseñar, está trabajando ahí con el móvil. Nada, es así, están los dos camitos aquí. Ahí he soltado ya mis cosillas. Al mario aquí, que no lo voy a utilizar porque tengo todas las cosas ahí en la maleta. Televisión, nevera y la verdad es que la piscina está muy bien. Tiene vista la piscina que está allí. Está allí que por cierto me voy a la piscina ahora pero no me llevo el móvil porque no tengo batería. Así que iba a grabar pero no puedo grabarlo. Porque no tengo batería. Así que me lo dejo cargando y me lo dejo cargando. Me lo dejo cargando el móvil y me voy con el peca a la piscina que está allí desesperado y Guillermo se queda trabajando y no puede bajar porque cierran a la piscina a las 8 y no le va a dar tiempo. Se queda castigado la habitación. Pues nada, nosotros nos vamos a la piscina, ¿verdad Martí? ¿Nos vamos a la piscina? Bueno, ya me he duchado. Me voy a poner, mientras bajamos a cenar y no bajamos a cenar, voy a poner esta mascarilla. Ya me voy a relajar un ratito en la cama y Martí ya se ha duchado que espero que no se duerma y que podemos bajar los dos juntos a cenar y no se tenga que quedar uno aquí arriba con él, bajar uno y luego el otro. Esperemos que no. Al final vamos a comer el hotel porque salí sabiendo que puede ser que se duerma. Pues no vamos a quedar aquí a cenar. Entonces me voy a poner mi mascarilla de colágeno y me voy a relajar un ratito en la cama. Martí a cenar, ¿vamos? Venga, que si no te va a gastar de chuches. ¿Vamos a cenar? Me sigo vestida yo, bueno, quitarme la mochila. A mi camiseta me encanta, me voy a poner de colón, ¿vale? Ah, si puedo enseñarla, mira. Y va toda descubierta por detrás. Ahora. Es súper bonito. Y acá va. Bueno, que me buscan. Nos vamos a cenar. No, vamos a buscar una silla para sentarte a cenar. ¿Qué quieres de paseo? No. Pachuca no lo suelta, está muerto de sueño. Pero no suelta el chupachuca, ¿verdad? Esto sí lo suelto, ¿vale? ¿El qué? Esto sí lo suelto, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué vas a comer? Pan. Pan, no. Tienes que comer comida. 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 ¿No la van a traer ahora? Un ravioli con salsa. No me acuerdo el nombre ahora. ¿Qué? Mira qué rico. Mira qué rico. ¿No te ahogas, cariño? Creo que no. Comer despacito no te ahogas. Y esto es salteado, de ternera, con salsa de miel. A ver qué tal es. Te he ido a rodabanda y luego toqué, a ver. Una ensalada caliente, de calamares. ¿Qué estás comiendo? Croquetas. ¿Estás comiendo croquetas? Estás cansado, ¿verdad, cariño? Estás cansadito. Va a caer rendido a la cama, ¿qué sí? Estás muy cansado. Este postre de tarta de queso con arándanos tiene muy buena pinta, como todo lo que hemos comido. ¡Martín! ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieres ir? A casa. ¿A casa? Sí. No, vamos al hotel a dormir. ¿Cómo es? Izquierda y la derecha. ¿Cuál es la izquierda? La izquierda. ¿Cuál es la izquierda? Para izquierda, para así, ¿vale? Para así, ¿vale? Es esta, la izquierda, cariño. ¿Para aquí? ¿Para aquí? Esta es la izquierda. Esta es la derecha. Vale. Y cualquiera le lleva a la contraria, ¿a que sí? ¿Eh? La contraria. La contraria. Bueno, nos vamos a tener que cambiar la habitación porque se ve que alguien se ha dejado el disco abierto. Y ya se ha cambiado. Mira, que estrenamos habitación otra vez, ¿va? Otra nueva. Martín. Esta es otra nueva. Volvemos a estrenar. Es la misma. Ah, no, esta tiene un sofá, mira. Tiene un sofá más grande. El teléfono es el mismo. Pero tiene un sofá. La otra tenía uno rojo y esta tiene un sofá cama. Pero además es la misma. A ver las vistas de esta. Estas no dan a la piscina, estas dan para afuera. No, no se ve. Pero porque está de noche. Estas dan a la carretera y la otra van a la piscina. Una zona de dulces. ¿Qué no sé? ¿Cuál? Bueno, aquellos se ve que están rellenos de... No, claro ya. De pate o algo. Me gusta. Mira Martín lo que va a desayunar. Muy bien. John Squid. Rasán con... Papo. Ella está más contenta. Mira, mi. La desayunada ya está más contenta. Vamos a ver la piscina. Vamos a ver la piscina otra vez, ven. ¿Qué te ha regalado? ¿Qué te ha regalado en la camarera? Cariño. Aquí está la piscina. Aquí está la piscina donde se bañó ayer, Martín. ¿Que sí? El restaurante donde comiencéramos ayer. Está súper chulo. Y hoy hemos desayunado dentro, con otro restaurante que hay dentro. Pero ayer estén vamos aquí. Mirad qué cantidad de palmeras. Es una pasada. Está muy lindo. Está muy lindo. Está muy lindo. Mira, ya tenemos aquí a los dos. ¿Qué tenemos que hacer? Comprar. ¿Para qué? Para hacer el cumpleaños de Martín. Me veréis con la misma ropa ahora porque ahora corto este vídeo. Y el próximo vídeo me veréis igual con la misma ropa a todos porque voy a seguir grabando. Voy a hacer la compra del cumpleaños de Martín. Te lo celebramos hoy. Y que Solano está así toda queso de la Jera. Y os voy a grabar un poco como hago la tarta, las recetas y demás. Vamos a grabar un poco como hago la tarta, las recetas y demás. ¡ parlé sin aparecer! Y... Gracias.